Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Te lo explico desde casa. Hoy vamos a ver lo que es la densidad de fracciones. Densidad de fracciones se refiere a las fracciones comprendidas entre dos fracciones. Es decir, si yo tengo un quinto, si yo tengo un quinto y un tercio, y me dicen qué fracción está entre esas dos, ¿cómo vamos a resolver esto? Como sabemos, los denominadores son diferentes. Por lo tanto, hay que encontrar el modo de que tengan el mismo denominador para poderlos comparar. En el video anterior vimos lo que era la recta numérica, entonces para saber en qué posición, ¿verdad? Es decir, si tuviera una recta numérica, para yo saber, si tengo aquí esta fracción, ¿cuál fracción está en medio? Si una está en tercios y la otra está en quintos, ¿cuál está en medio? ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador y el denominador de la segunda. Es decir, vamos a hacer 5 por 1 es igual a 5, y 5 por 3, 15, y encontramos la fracción 5 quinceavos. Ahora, vamos a hacer lo mismo con este denominador, vamos a multiplicar el 3 por el 1 y por el 5, y así vamos a tener 3 por 1, 3, y 3 por 5, 15. Aquí era 5 por 3, aquí era 5 por 3, y obtenemos otra fracción. Esto nos está llevando a decir, ahora tenemos 3 quinceavos y 5 quinceavos. Si estamos sobre la recta y todos son quinceavos, vamos a suponer que aquí son 3 quinceavos y aquí son 5 quinceavos, ¿cuál fracción está en medio? Obviamente, la fracción que está en medio son 4 quinceavos. Esta es la fracción comprendida entre estas dos fracciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Quizás yo puedo tener ahora la fracción, ¿qué tal que si yo tuviera...? Ahora, el segundo ejemplo. Tal vez yo tengo un medio y tengo dos tercios. Nuevamente, ¿cuál fracción está en medio? Recuerda, vamos a multiplicar el 2 por el 2 y el 2 por el 3, y luego el 3 por el 2 y el 3 por el 1. Así pues me va a dar 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Lo que estoy multiplicando son los denominadores. Me da cuatro sextos. Y ahora sería 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Tenemos ahora 3 sextos y 4 sextos. Si tú notas, es el mismo denominador, pero ¿qué pasa? El 3 y el 4 son números consecutivos. Si yo graficara mi recta, pues resulta que aquí está el 3 y luego está el 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando nosotros, al hacer esto, nos dan numeradores consecutivos, podemos seguir multiplicando hasta que obtengamos nuevos números y podamos sacar fracciones intermedias. Aquí puede ser cualquier número, recuerda la multiplicación es infinita, pero para no irnos tan arriba, ¿qué te parece si multiplicamos todo por 2? Yo multiplico tanto el numerador como el denominador de cada fracción por 2. Y así sería 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. Y luego, y después 2 por 4, 8. Y 2 por 6, 12. Tengo ahora este nuevo par de fracciones. 6 doceavos y 8 doceavos. Ahora sí, si yo tuviera mi entero, ¿verdad? El 0 y el 1 y este estuviera dividido en 12. Si yo estuviera dividido en 12, resulta que aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5, 1. Aquí serían 6 doceavos y aquí serían 8 doceavos. ¿Cuál está en medio? Pues en medio, ya estos números no son consecutivos, ahora sí en medio estaría 7 doceavos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué pasa si desde un inicio ya me dieran a mí fracciones con números consecutivos? Por ejemplo, 6 quintos y 7 quintos. Nuevamente, el 6 y el 7 ya es consecutivo. ¿Cómo lo puedo hacer? Igual que lo que hice en el anterior. Voy a multiplicar por el número que yo quiera para sacar más números. Entonces, aquí a mí me gustaría multiplicar todo por 5. Si yo multiplico por 5, ¿qué haría? 5 por 6, 30. 5 por 5, 25. 5 por 7, 35. Y 5 por 5, 25. Como ves, aquí no nada más hay un número, hay muchos. Entonces, aquí en 30 veinticincoavos y 35 veinticincoavos, ¿cuántos números tengo? Yo en medio, aquí, tengo 31 veinticincoavos, 32 veinticincoavos, 33 veinticincoavos y 34 veinticincoavos. Y así quedaría. Entonces, yo aquí ya obtuve más fracciones, ¿verdad? La densidad de fracciones aquí ya me fue más grande. Espero que con estos ejemplos te haya ayudado un poco en las dudas que tuvieras de densidad de fracciones. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y a la brevedad te responderé. Muchas gracias, hasta la próxima.